Ay amor Y el Julio Preciado Y los ex de la banda mi amigo Te espero cuando estás Sinaloa Paredes Ahora poné a mi paseo Por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen Que me han de quitar la vida Ay que esperanza mi amigo Solo Dios me la quitará Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas a reclamar Yo al que le temo Es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar Y puro que sí compadre Y puro Sinaloa Paredes Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas a reclamar Yo al que le temo Es a un Dios que me ha de juzgar A esta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar No se vayan a que no me ha de juzgar Ay 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 No se vayan a vontade No se vayan a pollution A Reich No se vayan a quemar Yo al que les vayan a vivir Yo te quise mucho enamorado Y que mi cariño no tuviste a más Yo te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaba, me dice llorar Solo sufrimiento intenta mi vida El estrecho me de borrar Y ya después de todo yo te sigo amando Y sabe cuando te podré olvidar Fui ilusionado estaba yo Era una aventura lo que todos buscaban Por confiar donde fui a caer Fui ilusionado estaba yo Fui ilusionado 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 Que una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado me fui a caer Pagando paso la vida, mamá recorriendo el mundo ¿Quién quiere que se lo diga? Yo soy un alma sin sueño A mí sí me importa, madre Yo como cuando yo quiero, mamiento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo Y el día que yo No voy La vida pronto se acaba Lo que pasó en Zacatecas Tomás Ya muerto, voy a llevarme Ok, yo quiero escuchar a toda la gente de Jerez Chin Chin, el que no cante, dice No va más Y que se venga el cerito fuerte Y el día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada Hay que darle La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Tomás No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Una vez más Las mujeres cantan más fuerte que los hombres Chin Chin, el que no cante Dice No más Julio Preciado Y los ex de la banda Primón Como paloma que vaga errante Sin rumbo fijo Ni dirección Navega y cruzo los ríos y mares Sin paz ni abrigo Ni protección De sur a norte cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo No hay quien se duela Pobre de mí A mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo queré Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desdichado Que yo no a solas me padecer Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme y a mi sufrir Ay Dios eterno, no me abandones Dame la dicha y el porvenir Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste Quedó mujer El cagal donde el amor nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ves Ya la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentamos Vamos a platicar de amor Por un momento se fue marchitando Y se fue sacando Igual que mi corazón Ya no vendrás Y tu recuerdo me te sigue a donde voy Sufre el mirar Y nunca los campos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regreses Tres cartas ya van Que te mando y de ellas no tengo aún tu contestación Será porque no la has leído Porque no te causan Ninguna preocupación Y ya no vendrás Y tu recuerdo me te sigue a donde voy Sufre el mirar Y hasta los campos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regreses Mejor que del disco, acoyate Sí, hombre Es lo que me dice el grande Me gusta cantar el viento Porque vuela el descansar Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Aquí vine porque vine A la feria de las flores A ver a una rosa urania Que es amor de mis amores En mi caballo de tinto He venido de muy lejos Y traigo pistola cinto Y con ella doy consejo A través de la montaña Pa' venir a ver las flores No hay cerro que se me empile Ni cuagón que se me atore Aunque otro quiera cortarla Yo la le hice primero Y juro que se me atore Y juro que se me atore Aunque tenga car dinero Y yo la le hice trasplantada En el muerto de mi casa Y si sale el cañer dinero Voy a saber A ver qué pasa No hay cerro que hacer Aquí hay que hacer Hay que hacer Ahí te voy a boss Yo la vine a cantar una roma Así que hay que hacer Chígate para acá Follow me Dice al otro ¡Date coño hombre! ¡Qué~~ Hay un corrido que se llama El corrido de Ranchero Vale papá Al después que lo escuche Dice más o menos ¿Qué tal amigo? Yo soy el lanchero Rongo a caballo, a Dios peleo Con una banda y con un bandero Yo me amanezco cuando piseo Con una escuadra fajera el cinto Listo para pegar cualquier viento De sobra traigo bastantes tiros Por si me topo algún enemigo Traigo guarache de tres piquetes Pero la bolsa llena de verdes Si el bambucana yo les invito Porque se me hace que ando contento Para los bailes soy una fiera Siempre me llevo a la que yo llevo Ya sea guarito también mora Soy gallo fino aunque no lo crea Y esto está ya en el segundo Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Y el compadre la come que bailaba Ay, como una diosa Ay, yo la adoré Y el compadre la come que bailaba Ay, como una diosa Ay, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Y el compadre la come que bailaba Ay, como una diosa Ay, yo la adoré Y el compadre la come que bailaba Ay, como una diosa Ay, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Es el hermano Morales Y mi amor que no se adivinen como se llama la canción Pero no es otra cosa Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Que al comparte la tume que bailaba Como una diosa, yo la adoré Que al comparte la tume que bailaba Como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecieron a mi pobre corazón Enloqueció a mi pobre corazón Enloquecieron a mi pobre corazón Enloquecieron a mi pobre corazón Por ahí que se oigan un poquito las congas, a ver. Que vean nomás. En realidad la melcocha, por Hermoseo. A ver la tubita, la tuba. Por Hermoseo. Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré. Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mí por el corazón. Y al comparte la come que bailaba, como una diosa, yo la adoré. Y al comparte la come que bailaba, como una diosa, yo la adoré. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mí por el corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mí por el corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mí por el corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mí por el corazón. Por ahí quedamos pues con esto que fue la playa. Qué bárbaro, qué bruto, gracias. Esperemos que les haya gustado lo nuevo que traemos por ahí. Ya lo pueden solicitar por ahí la radio. Le mandamos un corrido que empiaron hace ratito que se llama Juan Marta. Estamos pendientes por ahí. Gracias. Le piso la cola al gato, quería escuchar su maulido. Le iban siguiendo los pasos a un hombre desprevenido. El honchis iba muy cerca. Le tocaron unos tiros, en compañía de su esposa, su güera linda y querida. Por las calles de Obregón, aquel hombre recorría, nunca pensó que en su pueblo, le quemaran su guarida. Con rifles de alto poder, llamados cuernos de chivo, despedazaron el rostro de un hombre noble y querido. Ay, qué tristeza tan grande, dicen todos sus amigos. Un comandante. Un comandante de ley, por todos reconocido. Ayudo mucho a los pobres, de todos agradecido. De donde fuera la gente, padre, le eran bienvenidos. Mayo mes tan inocente, tienes fechas respetadas. Dieron muerte a un gran valiente, en calles ya señaladas. Acuérdense que la vida, pues la traemos prestada. Adiós ciudad Obregón, tierra que me vio nacer. Adiós mis padres y hermanos, no me volverán a ver. Ahí les encargo a mis hijos, pronto lo verán crecer. Estoy muy joven pa' encontrarme tan bebido. Yo tomo poco, pero mucho, muy seguido. A mí la vida de borracho me disgusta. Me está matando eso sí, pero me gusta. Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles. Lunes, martes y miércoles, yo me voy a emborrachar. Jueves, viernes y sábado, los usos pa' la cruda. Y el domingo me dedico, me dedico a descansar. Vamos con el cable, vamos con el cable. Vamos con el cable. Con permiso, ahí le voy, con permiso, ahí le voy, con permiso, con permiso. Agua con el cable. Aguas, agua. Aguas, agua. Ahí le voy, ahí le voy. Pa' mí la cosa del alcohol es muy honesta. Pues pa' qué tomas, pero si ya no más está. Ay, cuánto saben mis cuatachos de la vida. Cómo los quiero nada más por la bebida. ¡Salud! Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles. Lunes, martes y miércoles, yo me voy a emborrachar. Jueves, viernes y sábado, los usos pa' la cruda. Y el domingo me dedico, me dedico a descansar. Y el domingo me dedico, me dedico a descansar. Y la última le echamos, no más que sirvan y luego, luego nos vamos. Ya estoy bebido, ya me voy, ya me despido. Me estoy tomando nada más la del estribo. Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles. Lunes, martes y miércoles, yo me voy a emborrachar. Jueves, viernes y sábado, yo los uso pa' la cruda. Y el domingo me dedico, me dedico a descansar. Yo sé que al verme me muestran disgustos. Yo sé que al verme me muestran disgustos. Y mi presencia te produce en faro, que te hace daño, que a buscarte venga. Que no me quieres, eso no me importa. Que me desprecies, eso no me importa. Que me desprecies, eso no me importa. Yo sé que al verme me muestran disgustos. Yo sé que al final de la mañana que me venimos, yo sé que al final de la mañana me muestran disgustos. Yo sé que al final de la mañana me muestran disgustos con todo el mundo. mundo entero, pero de cambio me muestras desmenes, y así me pagas lo que yo te quiero. Y queñita, hermosa, linda, vas creciendo como los capomos que se encuentran en la flor. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grandes penebos. Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, tienes que no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. ¡Iu! 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 Y me pongo a vencer. Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, fingiendo mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. ¡Iu! Se ha caído nuestro nido de la rama Aquel dedito donde fuimos tan felices Nos soportó las inclemencias del olvido Cuando me fui y tú también te fuiste Que junto yo y nos amaríamos por siempre Y hasta juramos ante Dios amor eterno Pero el deseo se nos fue acabando Y es por demás sin leña no puede haber fuego Solo recuerdo de tu amor y me queda Y aún me duele aquella despedida Porque contigo aunque no lo creas Viví lo más hermoso de mi vida No importa que el nido se haya caído Porque ya no lo soporto la rama Por todo lo que tú me hayas querido Te llevaré por siempre aquí en mi alma Solo recuerdo de tu amor y me queda Y aún me duele aquella despedida Porque contigo aunque no lo creas Viví lo más hermoso de mi vida No importa que el nido se haya caído Porque ya no lo soporto la rama Por todo lo que tú me hayas querido Te llevaré por siempre aquí en mi alma Tengo el alma enamorando Más de pensar y corazón De soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Yo no sé si tú me quedas Pero ya te puedo esperar Si me dejas esperando Si me dejas esperando Me vas a matar No me negas tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Dí, mi corazón ¿Tiene otro amor o tiene otro cariño? Dí, mi corazón ¿Tiene otro amor? Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quedas Pero ya te puedo esperar Si me dejas esperando Si me dejas esperando Me vas a matar No me negas tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Dí, mi corazón ¿Tiene otro amor o tiene otro cariño? Dí, mi corazón Dí, mi corazón Dí, mi corazón Porque mi corazón Morirá por ti Soy de él Dímelo Sinaloa Dí, mi corazón 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 Y aunque nunca tuve ruina Yo siempre andado en la bola Soy de corazón Son humilde Y también fina persona A remangar un buen rey Y ser los norteños Y la banda Mi gusto por las pistolas También disfruta la damas Mi nombre no se lo digo Y la aguja es lo que marca Allá por mi Sinaloa Me van a mirar seguido Unos billetitos verdes Siempre he de traer conmigo Con mi raza y mis amigos Tenemos largo el colmillo No quiero ofender a nadie Tener pelea no es mi culpa La suerte mi compañera Siempre ayudo a quien me busca Pero si alguien me traiciona En caliente lo chamusca Los lujos son mi delirio La ropa siempre de marca Don Periñón en mi mesa Y así en Culiacano el masa Siempre brindo con mis trupos Y yo calo con mi raza Ya me voy para la sierra En mi ranchito me espera Saludos pa' mis hermanos Y pa' mi familia entera Hay que disfrutar la vida Que al cabo mundo hoy te quedas De buena gana Y yo bien quisiera Que esa mujer Que esa mujer fuera para mí Con mucho gusto la recibiera Si ella conmigo quisiera vivir Cuanto me gusta esta chaparrita Si ella quisiera la hiciera feliz Ay si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera sufrir Ando borracho y de sentimiento Nadie en la vida la hiciera sufrir Nadie en el mundo lo sabe Porque Solo mi Dios sabe lo que siento Lo que he sufrido por esa mujer Pero mi amigo Y no se entristezca Oiga el consejo que yo le doy No se apasioné No se apasioné Ni mucho por ella Antes si fue Busquese otro amor Yo quise darte todo Todo de mi vida Saqué de mis adentro Lo que ahí crecía Una obsesión inmensa Por hacer y temía Una voz en mi pecho Que no me mentía Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás Luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo Hasta la última gota El llanto que hoy refleja Mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía Y a quien le darás Todo lo que no me diste a mí Y él llorará por ti Como yo Algún día Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás Luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo Hasta la última gota El llanto que hoy refleja Mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía Y a quien le darás Todo lo que no me diste a mí Y él llorará por ti Como yo Algún día Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía Ah, 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 ah Déjame verme en tus ojos De tu carita morena Que siento un cariño loco Y una pasión que me quema Quererte se me hace poco Mereces mi vida entera Soy como el ave de paso Que no anida en cualquier árbol Pero por tu amor chiquita Yo juro mi vida a cambio Nomás dime que me quieres Y te sostengo lo que hablo Y me enamoré De ti en el primer momento Dime que sí Y muy pronto por ti vuelvo No mal me dices ¿Qué día y a qué horas tengo? Soy hombre completo Y para esos tratos Solo una palabra tengo Y me enamoré De ti en el primer momento Dime que sí Y muy pronto por ti vuelvo No mal me dices No mal me dices ¿Qué día y a qué horas tengo? Soy hombre completo Y para esos tratos Solo una palabra tengo No mal me dices No mal me dices No mal me dices Un día 28 de enero, ¿cómo me hiere esa fecha? A don Lamberto Quintero, lo seguí a una camioneta Lamberto sonriendo dice ¿Pa' qué son las metralletas? Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Un compañero le dice, atrás viene una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿Pa' qué son las metralletas? Ya cerquita de ese lado, rugieron dos R15 Ahí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores, es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado, platicando con su novia Él estaba descuidado, cuando volvó a la certera La vida le arrebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Tres días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros Ahí cayeron tres hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca, tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto nunca se podrá olvidar Yo por mi parte te aseguro Que hace falta engolir acá Sigue ¡Lleva! 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 Le metemos un correo que nos están pidiendo ese rendito también Que se llama Juan Ramos Va dedicado para mi compa Gualde Amavisca por ahí Para mi compa El Güero, para mi compa Juan Guerrero Para mi compa Hugo Ives, para mi amigo Alex Para Reynosa Ahora compa Care, para Don Goyo Ahí va Que nadie cruce la puerta de mi derrota Que nadie tenga consuelo para mi pena Que a solas tomo del vino de la tristeza Quiero saber de nadie que me conduela Que todos me den la espalda como hace tiempo Que nadie sepa de mi Que a solas con mi sufrir Me voy a olvidar del mundo También de ti Vas derrotado corazón Vas derrotado Por un cariño De mala entraña Vas derrotado corazón Vas derrotado Pero mañana encontrarás Tu gran amor Papayurro Papayurro Teollón Lleveselo a mi tío Lipe Vas derrotado corazón Vas derrotado Por un cariño Por un cariño De mala entraña Vas derrotado corazón Vas derrotado Vas derrotado Pero mañana encontrarás Tu gran amor Por un cariño Másim Machím ¿Qué hay Xaun? ¿Qué hay Xaun es que ve? Vuelva! ¿Por qué te vas de nieces? Y yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di ¿Y dónde lo has dejado? Porque a decir de realidad ya no puedo estar Un día más ya solo Siendo una tempestad Tal vez me va a matar Y te llevaste todo Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor Que deja tu partida Intentar estable Es la forma de vivir De verse tu cariño Te digo de verdad que me hacen falta Tú como la alergia al niño Voy a decir de verdad Yo ya no puedo estar Un día más ya solo Siendo una tempestad Tal vez me va a matar Tú te llevaste todo Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor Que deja tu partida Mi amor Y te voy a permitir La Miz estén La Harmonia ¿Y dónde lo has dejado? La gallina por ahora Pues con permiso Ay de la gente que está por acá Están pidiendo Corrido, le voy a cantar un corridito pues Se llama la clave 7 por ahí Complacemos a toda la gente Por acá, toda la raza pensada A todos los chiquimajes Mi amante También, tocas todas, vete ya también Esto se llama la clave 7, cariño Por favor Vámonos pues allá, le dicen ¡Vamos los chiquimales! ¡Una familia ya! Desde el reten de la loma Estaban 100 federales Preguntando por Territo También por Paulino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaban a un mudo En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por todita la nación Por todita la nación Lo cierto es que los transportes Me brindó los regalos La B7 es la cocina De agentes y de soldados Este león ya crió plena Van a tener que matarlo Van a tener que matarlo No más no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo Le mandaron dos agentes Que le pidieran dinero 20 millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era Camoto Lo llevaron prisionero Junto con dos compañeros A demás dos señoritas Lo llevaron a la igriega Era la última cita Ahí lo sacribillaron Junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo Y un hombre guarda la cara No duerme de puro miedo Y su armando las entregó Van a quedar en el cerro Yo no me fío de esa gente Que la del hombre es dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi vista Usted me echó por delante Ahí lo espero en la revista Ya me tumbó mi panal Ahora Toriela Zavispa Adiós todos mis amigos Del Valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Abilés No se le voy a olvidar Un placer para el correo Música Música Gracias por ver el video.